Es un placer contar con este público, aunque en esta ocasión tenemos que hacerlo nuevamente online. Pronto podremos tener eventos presenciales y los tenemos ya programados. Como digo, es un placer recibiros para tener esta sesión de presentación del primer encuentro ICIP de Innovación Pública. Este encuentro ICIP es una iniciativa, una propuesta de Álvaro Serrano con Nono Hernández de hacer periódicamente al menos un evento de nivel para poder tratar los temas de innovación que vemos en cada momento que puedan ser más interesantes. Este encuentro lo hemos dividido en cuatro sesiones, los días 28 y 30 de septiembre, 5 y 7 de octubre, que van a tratar diversos temas que yo creo que son de mucha actualidad. La coordinación de todo esto ha sido por parte de Nono Hernández y la gestión y el diseño final, pues rematado por Álvaro, al que le voy a pedir que tome la palabra y nos presente esta sesión, estupenda sesión de presentación donde vamos a contar con dos estupendos profesionales que siempre nos acompañan en este mundo de la innovación pública. Adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que volváis a estar otra tarde más con ICIP en esta vuelta a la rutina posvacacional. Estamos encantados de empezar otra vez el nuevo curso en este segundo trimestre ya después de nuestra andadura en marzo, así que lo queremos agradecer. Va a ser un final de mes trepidante acerca de la innovación pública con cuatro jornadas que os explicaremos al final de este webinar. Y para ello también nos gustaría agradecer a la Fundación Cotec, su colaboración, y a Iberus, su patrocinio, ya que sin ellos no hubiera sido posible la realización de este encuentro de innovación pública. Sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Rafa Yala, consultor en modelo de gobierno abierto en GoThinking, y a Anchón Gallego, consultor experto en gobierno abierto en Ibatu, que nos van a dar un webinar también en formato taller sobre la nueva y buena gobernanza que nos viene y sobre las tendencias y las buenas prácticas que se están dando hoy día en gobierno abierto. Sin más, le cedo la palabra a los ponentes y espero que encontréis de utilidad esta ponencia. Buenas tardes a todos y a todas. Veo a muchos amigos ya en el chat. Gracias a ICTIP y al de todo el equipazo de esta pujante organización, y hoy nos toca a Anchón y a mí hablar de lo que ha comentado Álvaro. Va a ser una presentación en dos partes. La primera es el relato, el contenido, la teoría, pero la teoría con una implicación práctica, que en la segunda parte después aterrizaremos con algunas de las buenas prácticas que estamos viendo en España, que cada vez es más rica en tendencias innovadoras en materia de gobierno abierto. Y al final, en el chat tendréis una pregunta, vamos a dejar 10-15 minutos y espero que os atreváis. Vemos a muchos amigos que se atreven muchas veces y amigas que se atreven muchas veces. Estoy viendo a Lucía Quiroga, sobre todo. Bueno, una pregunta sobre qué prácticas innovadoras estás implementando, conoces, ¿se te han ocurrido? Bueno, tenéis ahí dos o tres minutos cada uno en función de los participantes que puedan desarrollar y podemos también debatir con todos y todas. Pues, Anchón, cuando tú quieras. Pues, buenas tardes a todas y a todos y voy a iniciar mi presentación. Cuando nos propusieron el título, le estoy mostrando unas cuantas vueltas y al final quedamos en que una buena manera de intentar englobar todo lo que pensábamos contaros hoy era hablar de la nueva y la buena gobernanza que nos viene, ¿no? Es como título especialmente sugerente. resulta evidente que estamos en un nuevo escenario. Evidentemente, la realidad, la crisis económica, social de todo tipo que estamos viviendo ahora mismo fruto de la pandemia provocada por la COVID y todo lo que viene asociado a ella, implica que tenemos encima de la mesa una compleja, una dinámica, una diversa realidad política, social y económica que estamos viviendo hoy en día y que realmente lo que más la caracteriza es que desborda los esquemas tradicionales que hasta ahora hemos empleado para tratar de resolver esos problemas, especialmente en lo que se refiere en materia de gestión pública y pone de manifiesto la limitada capacidad que disponen las administraciones para ofrecer respuestas efectivas a estos nuevos retos y a las demandas que emergen ahora mismo de la sociedad. Retos y demandas que precisan fundamentalmente de algo muy importante que es acción colectiva y cuya solución solamente va a ser posible si somos capaces de llegar a diagnósticos compartidos que posibiliten plantear un horizonte de objetivos y de intervenciones adecuadamente priorizadas, progresivas y fundamentalmente en clave muy colaborativa. Comentaba Daniel y Nera Riti hace no mucho, me parece que es una reflexión muy interesante, en que no estamos exclusivamente en un momento en el que necesitemos encontrar nuevas soluciones a problemas tradicionales o a problemas conocidos, sino que estamos en un paso de mayor incertidumbre, al mismo tiempo es un reto especialmente ilusionante, y es que estamos en una fase muy previa porque realmente los problemas son nuevos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente esos nuevos problemas. Ello nos lleva a pensar que no solamente podemos decir que las soluciones que hasta hemos pensado no eran adecuadas, estas soluciones habituales no se ajustan al tipo de retos que tenemos encima de la mesa ahora mismo, sino que también es necesario trabajar adecuadamente la identificación de esos nuevos problemas que habitualmente no hemos gestionado y que son nuevos, que están encima de la mesa, retos sociales, económicos y medioambientales que debemos abordar de perspectivas diferentes, desde otra manera de hacer y de trabajar. ¿Qué retos tenemos encima de la mesa? Pues yo creo que todas y todos los conocéis, ¿no? Tenemos retos sociales, retos económicos y retos ambientales que los podríamos clasificar como en tres grandes grupos, la transformación digital con todo lo que ello implica en clave de necesidad de generar nuevos productos y servicios, nuevas cadenas de valores, la servitización, nuevos sistemas de producción, la necesidad de responder a una demanda de nuevas capacidades y competencias profesionales para las que no existen perfiles aún muy definidos, una transformación social que viene determinada por una sociedad especialmente envejecida, con una tendencia mayor afortunadamente a la igualdad de género, con personas cada vez más formadas y capacitadas, con sociedades más abiertas y una transición ecológica en la que evidentemente yo creo que está de máxima actualidad. Es necesario apostar de una manera decidida por las energías renovables, por la búsqueda de una mejor eficiencia energética, por una mayor protección del medioambiente. Estamos en un momento evidentemente de cambios importantes en cuanto a los retos y por lo tanto en cuanto a las soluciones que debemos de buscar. Lo que parece claro es que tenemos de momento al menos una serie de evidencias. La regulación de los problemas colectivos y la provisión de bienes públicos, que son en principio responsabilidad de las administraciones públicas, ahora mismo requieren, además de diferentes maneras de pensar y de actuar, como antes hemos mencionado, nuevas formas de liderazgo y nuevas maneras de coordinación que poco tienen que ver con los modelos de planificación más tradicionales. Y en ese contexto complejo y multidimensional nos enfrentamos fundamentalmente a la necesidad de reformular un concepto de gobernanza democrática que debe de surgir fundamentalmente como respuesta a esa constatación del agotamiento que han sufrido los modelos tradicionales de planificación, de gestión, basados más en el empleo de estructuras jerárquicas como principios rectores tanto de las sociedades como de las administraciones públicas y de los gobiernos. Resumiendo, podríamos decir que tenemos fundamentalmente una serie de evidencias pocas que podemos reducirlas en lo siguiente. Estamos ante un contexto complejo y multidimensional. Podemos constatar que los sistemas complejos no pueden ser gobernados desde una dimensión jerárquica y unívoca y que en sociedades complejas los modelos y procedimientos para gobernar no pueden pretender una forma de unidad que tienda a minusvalorar o a minimizar el concepto de la diversidad. Por otro lado, hay dos ideas fuerza que me parecen muy interesantes que las he recogido de las reflexiones de Rafael Jiménez Asensio. Una es que gobernar es gestionar la heterogeneidad, que me parece como mensaje, como idea muy potente, y otra que, y fundamental, que aunque parezca obvia, en ocasiones olvidamos, es que gobernar sin una estrategia predefinida es hacerlo a ciegas. Ante estas evidencias, lo lógico es tratar de buscar soluciones. Yo creo que no nos queda otra fundamentalmente que apostar por un fortalecimiento del modelo de gobernanza pública que ponga en juego fundamentalmente de una manera nueva, innovadora, de hacer política y de gestionar lo público. Rafael Jiménez Asensio también nos comenta, la gobernanza no es comunicación, es acción. Está claro que la gobernanza requiere visión, requiere un liderazgo político y no únicamente político, sino también directivo, orientado fundamentalmente a la transformación continua y requiere fundamentalmente, como antes hemos mencionado, una hoja de ruta estratégica. Este cambio de paradigma que transita desde el gobierno a la gobernanza, tenemos que visibilizarlo o tenemos que interiorizarlo como una oportunidad para la acción política, especialmente en un contexto como el actual, en el que resulta mucho más apropiado, efectivo y estratégico la búsqueda fundamentalmente de acuerdos, de consensos, más allá de la búsqueda del necesario control mínimo de esa gestión. Acuerdos que favorezcan la horizontalidad frente a las relaciones y dinámicas de gestión y adopción de decisiones, como hemos dicho antes, más jerárquicas, más verticales y sobre todo más tradicionales. Porque no cabe ninguna duda que en un mundo en el que la red es lo que prima, lo reticular es lo que define este nuevo mundo en el que estamos trabajando, pues requiere o necesita modelos de gobernanza relacionales adaptados a la complejidad, a la innovación institucional, superando los habitualmente poco eficientes y efectivos procedimientos administrativos. Esta nueva y buena gobernanza apunta a una forma de coordinación entre los diferentes agentes políticos y sociales que se caracterice por la regulación, por la cooperación y por la horizontalidad. Una nueva forma de gobernar en la que se dote de una mayor visión horizontal y descentralizada en el ejercicio de sus funciones y un desarrollo fundamental de trabajo en red. En definitiva, estaríamos hablando de una gobernanza pública que cuente con un decálogo de cuestiones que vamos a señalar como especialmente interesantes, aunque podríamos desarrollarlas mucho más, un sistema de integridad institucional avanzado y una gobernanza ética en las instituciones que contemple fundamentalmente la integridad política, la integridad del personal funcionario, del empleado público, una integridad en la contratación pública y en las subvenciones, un modelo de transparencia fundamentalmente caracterizada por ser efectiva, que provea de la información pública necesaria a la ciudadanía, especialmente en formatos que hagan más entendible, más comprensible la información y que refuerce la confianza de esta ciudadanía en sus instituciones, un modelo de participación ciudadana que se integre mediante protocolos específicos en el diseño e implementación de planes, programas y proyectos, también en su evaluación, una política y gestión de datos y un sistema de protección y garantías de los datos personales en la clave de lo que ahora mismo se está trabajando en Open Data, en Big Data y en Inteligencia Artificial, una digitalización efectiva e inclusiva que transforme el funcionamiento de las administraciones públicas y las haga mucho más efectivas y eficientes, un alineamiento entre política y gestión que refuerce, entre otras cosas, pues la figura, por ejemplo, de la dirección pública profesional como un perfil con futuro a corto, medio y largo plazo en nuestras administraciones públicas, unas estructuras administrativas adaptadas a las exigencias del entorno, es decir, estructuras que sean capaces de fomentar la transversalidad y que estén capacitadas para trabajar en proyectos concretos de manera transversal, generando red tanto interna como externa, una gestión de los recursos humanos en los que fundamentalmente prime la captación de talento y se busquen perfiles profesionales que respondan a las necesidades que ahora mismo existen y para las que todavía no contamos con perfiles profesionales que estén debidamente identificados y reconocidos, un trabajo en redes institucionales o informales para impulsar sinergias y conducir a procesos de transformación mediante aprendizajes compartidos y un fortalecimiento de la capacidad de adaptación y respuesta a los diferentes niveles del gobierno a un contexto que realmente se caracteriza porque tiene o presenta un importantísimo grado de incertidumbre. Refiriéndonos ya más concretamente a lo que implica el concepto o el paradigma del gobierno abierto, lo que a mí me gusta mucho utilizar esta gráfica que recogemos del trabajo que hicieron los compañeros de Democracia Abierta y que también está en Castellano para aquel que esté interesado, lo que podríamos decir es que este contexto económico, social y político demanda, evidentemente, yo creo que eso es una cuestión que no genera ya dudas, nuevos modelos de gobernanza en los que los gobiernos promuevan su capacidad reguladora, emprendedora, dinamizadora, y aglutinadora de agentes y que generen protección y provisión del bien común. Un nuevo modelo de gobernanza que profundice en el modelo de gestión de lo público para orientarlo fundamentalmente hacia el buen gobierno. No ponemos en discusión, o al menos yo no pongo en discusión, la necesaria gestión eficiente de los recursos públicos que tiene que hacer toda administración pública, pero sí que es cierto que es necesario un cambio en las relaciones existentes entre gobernantes y ciudadanía y sobre todo en el tipo de divulgación de la información pública que se genera desde las administraciones. Se necesitan administraciones y gobiernos receptivos tanto a las ideas como a las innovaciones externas, como a la propia apertura de la formación que se genera y de los procesos que diseña y que desarrolla. Por ello, está claro que nos enfrentamos al desafío de construir modelos de gobernanza que generen sobre todo confianza y proximidad, informando con transparencia, escuchando, conversando y colaborando con la sociedad para responder con eficacia, con eficiencia, de manera sostenible y condiciones de igualdad a las necesidades sociales emergentes. De este modo, la gobernanza pública se configuraría como el auténtico motor que pueda garantizar un proceso sostenido y eficiente de recuperación, de transformación y de resiliencia en el sector público en un momento como el actual, lleno de retos y desafíos a afrontar con soluciones que no pueden tardar demasiado. La construcción de un modelo de gobernanza pública requiere afrontar armónicamente todas y cada una de las dimensiones que la define. Es decir, no es suficiente con trabajar exclusivamente la integridad institucional o la transparencia efectiva. También tenemos que trabajar en digitalización, tenemos que trabajar en datos abiertos y en protección de datos, tenemos que trabajar en la provisión de la administración pública profesional y eficiente, en el trabajo en redes, en los modelos de rendición de cuentas o en los protocolos de participación ciudadana, sin dejar ninguna díaz al margen o que quede escasamente desarrollada. Si hay algún calificativo que define la nueva y la, pero sobre todo esta buena gobernanza, son inteligente, corporativa, avanzada, abierta y colaborativa. Y aquí es donde cobra especialmente el protagonismo del gobierno abierto. Al final podríamos definirlo como una nueva forma de comunicación permanente, transparente y bidireccional entre administración y ciudadanía, mediante el que se consigue su participación efectiva en los procesos de decisión, colaboración y control de la gestión pública. El gobierno abierto lo que sí que permite es trabajar en favor de la administración, entre administraciones más abiertas para una sociedad más abierta y es una clave fundamental para la generación de valor público. Su principal virtud es que aprovecha la inteligencia de diferentes sectores de la sociedad para adoptar mejores decisiones en el ciclo de las políticas públicas, desde el propio diseño de las políticas y servicios públicos hasta su prestación efectiva, incluyendo en todo ello la necesaria evaluación de su eficacia, de su eficiencia y del impacto para mejorarlas de manera continua. La rendición de cuentas, la transparencia en la gestión, el fomento de la participación y la colaboración público-privada en el diseño y ejecución de las políticas son fundamentalmente los ejes, como podéis observar en el gráfico, sobre los que pivota. Entonces, fundamentalmente hablaríamos de una hoja de ruta, una hoja de ruta que persigue como objetivo primordial la definición de un modelo integral e integrado de gestión, dotado de orden y coherencia, basada en una decidida apuesta por la transparencia, la colaboración público-privada y la participación, un marco modelo propio que posibilite una mejora en la planificación, en la coordinación y en la comunicación de las diferentes actividades que se desarrollan desde los distintos niveles de las administraciones públicas a partir de la generación, inclusión y reproducción de mecanismos de transparencia, participación y colaboración como parte sustantiva de su diseño. Voy a recuperar algunas de las reflexiones que nuestro compañero y amigo Alberto Ortiz de Zarate hizo porque creo que son muy ilustrativas. Si bien en el gráfico anterior la visión era mucho más estática con respecto a lo que es el gobierno abierto, creo que sus reflexiones incorporan ese dinamismo que le hacía falta. Él habla de la espiral logarítmica o espiral de crecimiento en la que enmarca el concepto de gobierno abierto como un camino a recorrer que no es recto, sino que procede en una serie de ciclos no cerrados en los que en cada una de las vueltas nos lleva a planos más complejos, más lejanos y que en cada vuelta se cubre más trayectoria y progresa desde lo más sencillo a lo más complejo. Es decir, traslada en esta espiral logarítmica un proceso en marcha, en funcionamiento, que va desde la recopilación de los datos, recopilación de los datos que permite generar una mayor transparencia, transparencia que posibilita una rendición de cuentas de la gestión pública, que posibilita una mejor participación, participación que hace que la ciudadanía gane en confianza en las instituciones y promueva y favorezca la integridad institucional, todo ello fomenta y facilita la colaboración público-privada y genera un cambio cultural que determina finalmente un cambio social. Él continúa esta espiral logarítmica y la traslada en dos elementos fundamentales. El eje horizontal que pondría en foco en la gobernanza y que incluiría, además de los datos y la transparencia, la colaboración público-privada, la participación y el correspondiente cambio social que generan, y uno más vertical que pondría en foco especialmente en el buen gobierno y que incluiría desde toda la política de datos que posibilita una rendición de cuentas y unos adecuados sistemas de integridad institucional y que posibilitan un cambio cultural en las organizaciones internas y también en la sociedad. Para ir finalizando, para mí es muy importante tener en cuenta que, visto todo lo que hemos contemplado, estamos en una nueva realidad que demanda una nueva gobernanza. Y quizá una manera buena de trascender a esa visión interna, externa, administración pública, sociedad, es hablar más de territorio. Entonces, estaríamos hablando de qué tipo de gobernanza necesitamos en nuestros territorios o qué calificativos tenemos que incorporar a la gestión de nuestros territorios para que realmente una nueva gobernanza sea factible. Estaríamos hablando de que requerimos territorios más abiertos, requerimos territorios más igualitarios, necesitamos territorios más participativos, más colaborativos y también necesitamos trabajar para conseguir promover territorios especialmente comprometidos con el desarrollo sostenible. Claro, todo esto fundamentalmente en este contexto actual es vital tener en cuenta la oportunidad o coyuntura favorable que dentro de la desgracia, evidente que estamos viviendo con la pandemia y con sus consecuencias derivadas, suponen, por ejemplo, los fondos europeos de Next Generation que están llegando, que están a punto de llegar. Y sería importante tenerlos en cuenta, tenerlos en consideración para avanzar también en el objetivo de conseguir una gobernanza inteligente, corporativa, avanzada, abierta y colaborativa en administraciones públicas que promuevan métodos de trabajo en la medida en la que son colaborativos y abiertos cuenten con terceros para avanzar en la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Nuestra idea fundamental es que existe un horizonte, que existe esperanza, que la gobernanza y el buen gobierno son elementos que van a formar parte de nuestro futuro, que estamos en un momento de cambio y que ese momento de cambio hay que verlo como una oportunidad, como un desafío, más allá de que como una dificultad y que es necesario pensar, reflexionar, pilotar, experimentar y avanzar y abordar estos retos construyendo modelos de gestión y gobernanza pública adaptados a estas nuevas circunstancias y que se caractericen especialmente por ser innovadores. Cedo la palabra a mi compañero Rafa porque creo que ahora lo que sería interesante es ver toda esta parte teórica, cómo la podemos llevar a la práctica. Creo que Rafa nos puede dar alguna de las pistas de territorios, de instituciones que están afrontando esta nueva realidad. Bueno, muchas gracias, Anchón. En esta segunda parte me toca a mí aterrizar algunas de las buenas cosas que estamos viendo que se están haciendo en nuestro país principalmente. Siempre miramos a Latinoamérica en materia de gobierno abierto y hemos visto, pero hemos visto cómo, por ejemplo, y lo veremos después en la presentación durante, en estos flash, es una presentación muy de flash en estos 20, 15, 20 minutos que vamos a hablar de cómo, por ejemplo, empezamos a liderar la innovación con ese HIP, con ese modelo HIP que desde la Secretaría General de Iberoamericana, pero que ha salido desde las cocinas del Lab de Aragón y de Raúl Oliván y todo su equipo, cómo estamos consiguiendo desde España pues lanzar metodologías de impacto, como ya se hizo, por ejemplo, con todo el tema de software libre, de participación ciudadana a través de Participa Madrid, después de Cidín, etcétera, etcétera. Voy a empezar a compartir. Si os recomiendo, si tenéis un momentito de ir al chat, aunque ya se ha corrido un poquito el timeline del chat, pero ver lo que ha puesto Álvaro Serrano sobre las instrucciones para participar a partir de menos cuarto o por ahí, sobre algunas de las prácticas, iniciativas, proyectos, ideas locas, innovadoras que queráis traer hoy aquí a este encuentro ApeCIP, a este webinar. Mira, voy a empezar a compartir, a ver que vaya bien. Se ve bien, ¿no? ¿Me confirmáis? Sí, vale. Bueno, miro hacia un lado porque tengo los dos monitores. Bueno, gobierno abierto en España, tendencias. Es una ponencia coral que hemos estado trabajando también con otras instituciones, pero hoy queremos traerla aquí como resumen de que hay mucha gente trabajando en proyectos innovadores, sobre todo en materia de gobierno abierto, y cómo el gobierno abierto es una palanca real y consolidada en nuestro país para hacer cosas chulas desde las administraciones públicas, desde las organizaciones en general y sobre todo tirando de la colaboración y de la co-creación de todos y todas. Bueno, lo ha comentado, lo ha comentado, lo ha comentado, lo ha comentado Anchón. Voy a pasar muy rápido. Vivimos en un momento donde hay un auge del lado de lo colaborativo. Vamos a ver una crisis económica, que esperemos que no sea tan profunda como la del 2008, pero también hay una ciudadanía muy emergente. Eso siempre nos lleva a mirar hacia el pasado y ver que hemos sembrado también de políticas de gobierno abierto estos últimos años en España y que es un modelo cada vez muchísimo más sólido, con un ecosistema muy pujante y muy consolidado. Y además, por primera vez, y lo venimos notando, y no a raíz de la pandemia, sino que ya es una teoría consolidada, empezamos a hablar también de Estado abierto, de instituciones abiertas. No solo nos quedamos en la propia administración pública, sino que vamos hacia un parlamento abierto, hacia justicia abierta, siguiendo las tendencias que estaban a lo mejor en Latinoamérica. En España se habla de apertura en general. Porque al fin y al cabo, las administraciones tienen dos tipos de desafíos. La propia legitimidad y perseverar en la calidad de la democracia de las propias instituciones y una capacidad para actuar ante los retos en un entorno buca. Pero vamos a ir directamente a algunas cuestiones. Que no se nos olvide, estamos en el 2021. Todo empezó con la ley de transparencia. A raíz del 2013, mucha gente que empezó a trabajar en temas de transparencia, hoy son grandes innovadores e intraemprendedores públicos. La sociedad civil ha crecido a lo largo de estos años y se ha consolidado en el foro de gobierno abierto. Y todo empezó en el 2013 con esa coalición por acceso que empujó para que tuviéramos un derecho a saber consolidado y efectivo en España, tras no haber legislado durante décadas. Si en el 2013 la ley de transparencia fue el disparador, en el 2021 la innovación pública con organizaciones como IPCIP o COTEC o congresos como Novagop o el CENIS consolidan una tendencia de que hay que innovar para mejorar y afrontar los retos de las administraciones públicas. Tenemos agentes muy importantes en España como la red, por ejemplo, de entidades locales por la transparencia y la participación. Redes muy institucionalizadas. El futuro está abierto. Vamos a empezar con algunas buenas prácticas y tendencias que hemos visto en el tema, por ejemplo, de la transparencia, donde el reto era dar a conocer la gestión. Y vemos cómo la Junta de Castilla y León, no solo con un reglamento de transparencia, que si lo podéis ver, además que se puede ver toda la trazabilidad de los cambios, un reglamento, una nueva ley de transparencia que es muy interesante desde el punto de vista normativo, con una técnica jurídica excelente, que da gusto leer esa ley, denota que en España hay juristas de muy alta categoría y funcionarios de muy alta categoría que saben recopilar todo lo bueno que hizo esa ley primera de 2013. Y lo vamos a ver en Castilla y lo estamos viendo ya en Castilla y León. Pero podemos ver perfiles de títulos como la de transparencia, arroba transparencia, que no es que sea algo genérico, es el perfil de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León o el perfil del gobierno abierto de Cataluña, donde comunican de una manera muy fresca. Y en el caso, por ejemplo, también del portal de transparencia de España, a lo mejor comunica de manera un poco más aburrida, pero muy efectiva a la hora de dar información sobre multitud de cuestiones, y lo podemos ver en los newsletters todos los viernes. Tenemos también una transparencia en la contratación, con Rival y Cita. Es decir, súper interesante cómo establecen un nuevo modelo de gobernanza en contratación pública, cómo van innovando para que la contratación sea cada vez más abierta. Lógicamente, de una manera empujando, porque hay funcionarios que se creen que a través de la propia contratación pública pueden innovar en cómo pueden consolidar un modelo nuevo de gobernanza y un modelo de políticas abiertas con poquitos recursos y solo con un poco de sentido común y de pensar las cosas. Ay, perdón, que me he salido. Perdonad. Creo que ya se ve otra vez, ¿no? Sí, perfecto. Perdonad, es que le he dado al ex... Nada, le he dado a otra vez, perdona. No sé por qué... A ver, a ver si ahora ve. Bueno, Rival y Cita, Comisionado de Transparencia de Canarias, como un comisionado con pocos recursos y con tecnología, aprovecha el MEXTA como metodología de medir la transparencia y revoluciona a todo el mundo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Todos están pendientes de salir en esa autoavaluación que lanza el Comisionado de Transparencia de Canarias y, lógicamente, quieren quedar bien. Pero ya hemos sobrepasado esos índices de transparencia más morbosos. En este caso, es una institución pública que lo lanza y quien te pone en el foco. Bueno, pocos recursos y tecnología es lo que ha hecho Daniel Zerdán en Canarias. O, por ejemplo, en el caso de Málaga, con un plan de gobierno abierto de verdad, porque ha habido muchos planes y muchas estrategias a lo largo de estos últimos años en España. Bueno, pues tenemos un plan de gobierno abierto que lo tienen que cumplir 2021-2023 para la ciudad de Málaga. Muy interesante. Nota al pie. Cierto que lo hemos hecho nosotros. Pero creemos que es algo que una vez que es el primer ayuntamiento grande en España que afronta el gobierno abierto de un punto de vista a unicompresivo, integral y creyéndoselo. Si entramos ya en participación, bueno, estamos ante nuevas formas y nuevos contextos post-pandémicos. Muy interesante todo lo que está haciendo Decidin a nivel de tecnología y de software libre, cómo está liberando, de esto sabe mucho más Sanchón, cómo está liberando todas las cuestiones también de Levoto y lo veremos en los próximos años como van a marcar una tendencia. Pero además durante la pandemia se han seguido haciendo procesos participativos, tal vez más en clave digital o con otros nuevos formatos o narrativas. Tenemos que aprender mucho. O, por ejemplo, la Diputación de Castellón, hace pocas semanas lanzó el cliente misterioso para evaluación de sus servicios, que veremos cómo Borja Colón y todo su equipo nos lo cuentan dentro de pocos meses. O este es un proyecto, por ejemplo, que le he robado a Anchón en Baracaldo de presupuestos participativos, muy interesante, y cómo han salido a la calle en plena pandemia, ¿no, Anchón? y cómo reaccionó la gente queriendo participar, con carpas, todo controlado. Es decir, que si creas las condiciones para participar, hay éxito en la participación. A lo mejor no es masiva, pero siempre es efectiva. En este caso Baracaldo y la Chubatuz. O en Murcia, por ejemplo, con temas de participación juvenil, que además están apostando mucho en el Foro de Gobierno Abierto en estas cuestiones. O la estrategia de participación ciudadana de la propia Diputación Foral de Vizcaya, donde es casi una participación para convencer a la propia Diputación, a los propios órganos forales, a la propia Administración, de cómo participar, cómo hacer la participación más efectiva, rompiendo brechas muchas veces en las organizaciones. Y de una manera sencilla, pensándolo, pues ahí tienes, y es un ejemplo muchas veces desconocido, Vizcaya, participación. Innovación abierta. Bueno, lo que comentaba antes con el lab de Aragón y cómo crean todo el equipo de Raúl Oliván y Carlos Oliván, que hay dos olivanes en Aragón, cómo crean el exágeno de la innovación pública, el HIP con la parte Tech, Open, Transco, Proto, Fast. Es decir, que al fin y al cabo lo que se trata es de frenar la curva. Y frena la curva, que casi todos creo que lo conocemos, que es un pelotazo en la innovación social y realmente el hijo del HIP, el primer hijo, ¿no? Que se puede hacer porque en Aragón se daban las circunstancias de un equipo de funcionarios muy consolidadas, una dirección política con las ideas claras, empresas y sector privado a nivel externo que colaboraba y llevaba colaborando muchos años en esa administración y además un tejido asociativo que había sido mimado, cultivado, también con procesos de formación, donde ellos colaboraban en la formación, con la universidad. Por lo tanto, era un magma, era un ecosistema, de verdad no quiero hablar de magma con el bocán de la mano, pero era un ecosistema muy afinado para poder hacer frenar la curva prácticamente en dos, tres días, como ellos lo hicieron. Estaba todo de cara. Se generaba también un director de orquesta potente, lo es Raúl, pero realmente lo importante es todo lo que se había conseguido anteriormente y en el momento de lanzar esa innovación pudieron hacerla. Había interés, había equipo, había recursos y había inteligencia colectiva de todos. Los lab son fundamentales en estos momentos, tenemos el ejemplo del lab de Aragón o el lab de Granada que muchas veces se nos olvida y es muy interesante y el Medialas Prado, ya sabemos toda la polémica con el Medialas Prado y cierta decadencia tal vez en esta última etapa de gestión del Medialas Prado, el cambio de sede, etcétera, pero sigue teniendo, bueno, pues iniciativas muy potentes y ahí de luego tenemos un gran repositorio y ha sido un gran faro en Latinoamérica para muchos laboratorios. Missions de Valencia en temas de innovación clave, proyecto chulísimo que las naves en Valencia pues han lanzado y desde luego tenemos que tener atento. Y no se nos pueden olvidar organizaciones privadas como el propio ICIP, o desde la Universidad Elite GESPAP de Nacho Criado y compañía que cada vez la innovación hace que crezca más. Y para ir terminando con datos abiertos, bueno, con cursos de datos abiertos, la oficina del dato que va a ser fundamental, la gestión de los datos abiertos, esa oficina del dato del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo a seguir como podemos ver el portal de datos abiertos de Alcobendas o el Aragón Open Data o algo que tiene que ver más con el relato que lo comentaba antes Sanchón que es el manifiesto ético del uso de datos y algoritmos que ha hecho Navarra. Es clave entender esta transparencia 4.0, esta transparencia también algorítmica que no se nos olvide y que van a regir nuestras vidas y que además que hay una normativa cada vez más, con más trascendencias desde la Unión Europea, directivas incluidas, es fundamental el uso ético de los datos y esa gobernanza del dato aparte de la propia gobernanza de la transparencia y otro tipo. La colaboración, lo hemos dicho, confrena la curva. ¿Cómo se ha podido hacer? O tenemos el grupo del participatory group del Ayuntamiento de Madrid lanzado por el Ayuntamiento de Madrid no por el Media Lab sino por el propio Ayuntamiento pero además con una implicación privada en el diseño y en la ejecución muy importante. La integridad, bueno, la integridad no se nos puede olvidar el sistema de Guipúzcoa, muy interesante todo lo que está haciendo Gigo y Cermanotas y todo su equipo pero además las agencias antifraude que además tienen logos muy chulos, la catalana, la balear y la valenciana que está pujando esta mañana en el Norte y de repente volvemos a, estaban haciendo hasta un documental sobre el tema de integridad es una apuesta clarísima por la sensibilización. Es el gran reto a la rendición de cuentas y con esto termino. Bueno, pues ahí tenemos dos ejemplos, el Visual GOP del gobierno de Aragón otra vez Aragón y tenemos la primera rendición de cuentas que hace del pacto de gobierno que hace un gobierno nacional. Oye, pues podrá ser criticada por muchas cuestiones presentada en diciembre del año pasado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez pero ahí está hablando de rendición de cuentas con una metodología que había que poner esa pica para poder generar después una rendición de cuentas que creo que hay que ir a una rendición de cuentas regulada para el futuro. Piensa en abierto yo creo que iremos a más. Esta es mi parte he ido un poco rápido después dejaremos al equipo de AXIP la presentación para que la podáis para que podáis ver los ejemplos y también hay enlaces en muchos de ellos y lo tengáis más fácil para poder para poder verla con más detenimiento. Y ahora en estos 15 minutos que quedan por mi parte bueno lanzamos la pregunta y Álvaro no sé si ha habido respuesta de alguna de los de los participantes hoy en el webinar para que nos muestren el camino suyo de la innovación alguna idea con total naturalidad y apertura estamos entre entre amigos muchos de nosotros y lo importante es que que conozcamos algunas de las algunas de las de las iniciativas proyectos ideas o realidades ya que está que a lo mejor no se ven en redes o no las vemos o no las mapeamos pero que es interesante que hoy aquí en el encuentro AXIP bueno pues las podemos la podemos conocer. Bueno lo primero daros las gracias tanto a ti como a Anshon por la magnífica exposición que nos habéis hecho creo que habéis puesto de manifiesto que que todo el buen gobierno del gobierno abierto es posible que es una realidad que hay gente que con los mismos recursos y con las mismas realidades que seguro que muchas de las personas que están en el chat tienen en su en su organización en su día a día en su rutina con trabajo con tesón y con una visión de largo plazo realmente se pueden cambiar las cosas y se pueden hacer productos que tengan un impacto muy positivo tanto en la organización como en la sociedad todavía no no tenemos ningún valiente o ninguna o ninguna valiente que se quiera animar a compartir sus experiencias os animo a que lo hagáis al fin y al cabo siempre en ICIR tenemos una premisa y es que la innovación será conjunta o no será tenemos que colaborar que compartir experiencias compartir buenas prácticas y así todos no solamente conseguiremos aprender sino también conseguiremos conocer a que otros lobos solitarios de la innovación poblan la geografía española podemos Álvaro si te parece porque tenemos hasta tenemos unos 10 minutos o por ahí si Anchón ¿por qué no nos comentas cómo hiciste lo de Baracaldo en estos minutos? Sí, por favor Bueno Bueno, Baracaldo lo que tú quieras contar que tienes No, Baracaldo sí digo es que precisamente es que acabo de mirar que en el chat hay personas de Baracaldo que están presentes es una iniciativa interesante iniciativa interesante porque tiene dos elementos muy importantes desde mi punto de vista bueno es una iniciativa que trabaja presupuestos participativos en clave de ciudad Baracaldo tiene casi 100.000 habitantes tiene más de 100.000 habitantes es una gran se está reaccionada por la ley de grandes ciudades entonces tiene visión de distrito visión de 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 ciudad entonces había como dos 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 un proceso de presupuestos que se ha dividido en dos en dos fases una o dos sí dos momentos diferenciados uno presupuesto participativo de ciudad que en este caso lo que ha tenido como elemento diferencial ha sido que lo que ha lo que ha lo que ha surgido ha sido dos fases una fase de recogida de propuestas ciudadanas una fase de trabajo de análisis de las viabilidades técnicas y económicas de las propuestas para posteriormente de ahí surjan una serie de elección de las mejores propuestas para que sean sometidas a selección por parte de la ciudadanía en una fase dos pero la clave fundamental de este proceso es que la pregunta que se hacía la ciudadanía es qué propuestas tienes para paliar parte de los efectos derivados de la pandemia de la COVID es decir todas las propuestas que tenían que ir tenían que estar relacionadas directa o indirectamente con buscar soluciones que vinieran de la ciudadanía para paliar las consecuencias derivadas de la COVID efectivamente trabajamos recogiendo a través de muy diferentes canales de participación en la información tanto presencial a pie de calle con carpas con módulos adaptados con todas las medidas higiénico-sanitarias que la situación demandaba con buzones y luego en este caso porque están presentes hay que reconocer que también hay una parte importante digital yo os animo a revisar y a reconocer y conocer de primera mano el desarrollo informático que Baracaldo ha puesto en marcha para hacer posibilitar la participación de la ciudadanía en este caso concreto vinculado a un proceso participativo como es el de presupuestos porque tiene la virtud de por una parte permitir una gestión interna de las propuestas que se recogen dentro de la propia casa lo que facilita enormemente la transversalidad y la comunicación entre departamentos y direcciones y áreas para saber quién es responsable de responder a determinada propuesta ciudadana y por otra parte también porque tiene prevista un adecuado registro de cada una de las aportaciones ciudadanas y permite un seguimiento y una trazabilidad que permite que cualquier ciudadano o ciudadana del municipio de Baracaldo pueda hacer un seguimiento de dónde está su propuesta es decir cómo su propuesta individual pasa inicialmente a ser analizada en cuanto a viabilidad técnica y económica cómo esa propuesta va en la línea de otras que hacen otros ciudadanos y ciudadanas y convergen en una más general cómo esa propuesta es capaz de convertirse en un proyecto y ese proyecto pasa a la fase 2 en la que ha sido seleccionado y ha formado parte de los proyectos que van a ir financiados con cargo al presupuesto destinado a presupuestos participativos y ahora va a haber una fase 2 en la que va a ser en clave más de barrios y lo que se pretende fundamentalmente es la búsqueda de soluciones en clave de accesibilidad en clave de mejora de la calidad de vida de esos barrios son intervenciones micro con alcance muy delimitado muy definido lo que permite trabajar lo macro en la primera fase y lo micro en la segunda y cubrir a través de esa visión doble visión múltiple tanto las necesidades de todo el territorio en clave de proyectos que palíen los efectos nocivos de la pandemia como esas necesidades más cotidianas de mejorar accesibilidad mejorar pavimentación señalética iluminación de un determinado barrio o distrito con el valor adicional de que frente a los procesos de avisos quejas y sugerencias o cualquier tipo de herramienta de comunicación bidireccional entre ciudadano y administración que también existen y que también nos dispone de ellos baracando a través de una app y una web adaptada lo que permite en este caso es compartir con la ciudadanía que toda la ciudadanía conozca las propuestas que otros ciudadanos y ciudadanas que viven en su barrio hacen y poder posicionarse a favor en contra de ellas y poder sacarlos adelante con el apoyo ciudadano Muy bien Anchón pues voy a saltar a Lucía Quiroga que seguramente si en el coste ponemos innovación participación formación se le ocurre comentarnos alguna realidad de las que ella está trabajando últimamente Lucía y bueno gracias a Juan y a María que Juan de Cuar de Poblet efectivamente Cuar de Poblet ha sido un ejemplo en temas de gobierno abierto ahora son a menos en redes pero es cierto que de una época estuvo estuvo súper candente y María también habla en la provincia de Córdoba también en temas de fondos Lucía a ver si puedes hablar ¿se me escucha? Sí perfecto perfecto bueno no sé cómo poner la cámara pero bueno da lo mismo la foto esa es de cuando era bastante más joven pero no importa así mejor buenas tardes y enhorabuena por supuesto a IZIP y a Rafa Anchón a Álvaro por este encuentro lo primero bueno más que de innovación relacionada directamente con gobierno abierto con participación aunque al final ya sabéis los que me conocéis que yo le encuentro relación a todo a mí me gustaría hablar de algunas iniciativas que en la Junta de Andalucía que sí que es verdad que están relacionadas muchas veces con la formación en el fondo al final estamos aprendiendo siempre pero quizá voy a concretar no en la comunidad de innovación o en el programa de embajadores del conocimiento o el grupo de personas evaluadoras de políticas públicas porque todo esto al final como os digo son grupos diferentes pero están relacionados pero sí por ejemplo el programa que hay de mentoría y de capacitación de las personas que trabajan en la dirección pública porque creo que es muy importante tener a personas en las direcciones en la dirección pública hacerla más profesional como sabéis que es otro de mis retos de mis retos no individual evidentemente pero sí que es muy importante capacitar a todas esas personas para que entre muchas otras cosas pues también tengan conocimiento y sobre todo lleven metido en vena que es esto de la participación y del gobierno abierto de alguna manera son habilidades directivas entonces este programa que lleva más de 10 años en la Junta de Andalucía lo que persigue es capacitar a personas que ya están dirigiendo pequeños equipos incluso algunos que bueno de alguna manera todavía no pero casi que están a punto de en muchas habilidades directivas que seguramente no tengan no solamente en las competencias técnicas ya sabéis sino en competencias directivas en esas habilidades llamadas blandas y acompañarlos durante un año con un plan de acción entonces me parece que este programa bueno que parece que todo el mundo hace mentoría hace coaching que no es exactamente lo mismo el que se dé en una administración pública y el bueno el que lleve como os digo más de 10 años con muchísimas personas que pueden bueno que pueden con su testimonio pues evidenciar que les ha servido y que les ha servido para ser mejores directivos pues me apetecía comentarlo desde este punto porque como os digo bueno hay muchas cosas que se hacen en las administraciones que no se conocen o que se hacen como isletas sueltas ¿no? como puede a veces parecer este programa y sin embargo creo que son que son fundamentales así que muchísimas gracias y cualquier aclaración aquí estoy muchas gracias por darme la palabra gracias gracias Lucía bueno muy interesante todo lo que es los temas de formación y todo y puede ser la gran revolución y debe ser puede ser y debe ser la gran revolución lo están diciendo Carles Rami y otros en la en la en la administración pública ¿no? como gestionar esos recursos humanos de los que están y de los que van a venir bueno pues Sony 52 yo salvo que Álvaro diga otra cosa podríamos cerrar aquí el webinar y y daros y os damos los trastos para para la presentación de las jornadas de innovación de IPCIP fechas contenidos que es lo que nos vais a contar genial muchísimas gracias bueno pues lo primero como decíamos antes agradeceros tanto a Anshon como a ti esta magnicia clásica os habéis dado y además comentarle a todos los espectadores que tanto la documentación como lo que es el propio vídeo lo tendrán disponible al término de la sesión el vídeo si pedimos que nos veáis un poco más de cuartalillo hasta que se renderice en YouTube que todos sabemos que funciona cuando quiere y pero lo tendréis disponible además animamos tanto a seguir tanto a Anshon como a Rafa en redes sociales porque hacen publicaciones prácticamente a diario muy interesantes y es una forma de mantener el contacto y de seguir en este tema del gobierno abierto que además creemos que es la política de ICIP que las las conferencias como esta tienen que valer para ser un punto de inicio no pueden ser únicamente un fuego de artificio que hace ruido pero luego no se trabaja y luego no se continúa en el día a día así que os animo a que le sigáis a que estéis atento al trabajo porque de verdad es un lujo poder contar con ellos y ahora vamos a pasar a presentaros si os pediríamos al otro ponente que quitar en la cámara si puede ser por favor vamos a pasar a presentaros lo que es el primer encuentro de ICIP de innovación como sabéis el instituto ICIP arrancó en marzo con un con un encuentro en el que hicimos una especie de declaración de intenciones de cómo creíamos que tenía que ser la innovación pública que tenía que ser colaborativa que tenía que estar orientada al impacto que la innovación pública tenía que abordar no solamente una colaboración digamos interdepartamental sino también interorganizacional que todas las organizaciones tenemos que colaborar porque no podemos olvidar que la innovación se usa para dar soluciones a problemas complejos o a problemas antiguos es decir hay muchas organizaciones que comparten problemas por lo tanto lo lógico sería que todas las abordáramos de forma conjunta no de forma aislada y en ese sentido ICIP mantiene su compromiso con la innovación pública y tras este pequeño descanso que hemos tomado en verano en el que hemos ido trabajando nos complace anunciar junto al patrocinio de Iberus y a la colaboración de la fundación COTEC el primer encuentro de innovación ICIP un encuentro que tenemos la intención de que sea anual y que esperamos que el año siguiente pueda ser ya presencial como corresponde cuando las olas de esta todavía pandemia esperemos que se vayan apaciguando en este sentido tenemos la fortuna de contar con Nono Hernández Moreno como coordinador de todo el encuentro un experto que creo que es sobre la presentación un experto en innovación pública con mucho año de experiencia y que nos va a comentar un poco la visión que él el hilo narrativo que él le ha dado a este encuentro de innovación que se compondrá de cuatro jornadas que serán dos la semana que viene y otras dos la semana siguiente la primera semana de octubre así que sin más dilación le cedo la palabra a Nono muchas gracias Álvaro y la verdad que he disfrutado como un enano escuchando a Rafa escuchando a Anchón y siempre como siempre un placer escuchar a mi amiga a mi amiga Lucía que tanto hemos compartido en estos años lo primero que yo quería responder es para ¿para qué este encuentro de innovación pública? a mí cuando me propusieron coordinar estos encuentros lo primero que pedí era ver si coincidíamos en nuestras visiones de lo que es la innovación pública y así era hablé con Álvaro hablé con Miguel con Manuel Serrano y así era coincidíamos en nuestras visiones sobre la innovación pública y así sigue siendo y claro os preguntaréis ¿qué es la innovación pública para ti? ¿cuál es esa visión? la verdad que muchas veces se nos ha hecho esta pregunta de hecho incluso recuerdo varios debates abiertos a golpe de tweet donde debatíamos sobre ¿qué es para ti la innovación pública? hay muchas presiones como la innovación pública hasta la mirada de Macet pero a veces era un debate un poco etéreo y normalmente nunca se llegaba a decir qué es la innovación pública no voy a estar yo aquí para responder a esa pregunta pero sí me gustaría pasar la pregunta pasivo ¿en qué deben de cumplir las administraciones públicas para poder encuadrarse bajo el paraguas de la innovación pública? y para mí aquí sí hay que ser mucho mucho más explícito en la respuesta y en cómo entrar en esa discusión y en el cómo es cómo entrar en esa discusión más posada para mí para que las administraciones públicas digan que se encuentran que se basan en innovación pública deben deben basarse en las personas claramente vista hasta como referente vista como copartícipe y como corresponsable deben tener unos servicios públicos estas administraciones públicas que deben de estar pensados para las ciudadanas y los ciudadanos pero con ellos deben apostar por ser una administración abierta tal y como lo he explicado en el taller del principio a través de pilares como la transparencia la cooperación la participación y deben de tener un ADN ético con unos pilares sólidos y leales a la ciudadanía deben además poder autoevaluarse y ser evaluados y por tanto las administraciones deben ser las que lideren estos proyectos para mejorar para modernizar y para innovar los servicios públicos que gestionamos con la ciudadanía y así convertirse en lo que debería de ser lo normal ¿qué debe ser lo normal en una organización que presta servicios públicos? pues debe ser aquella que asigna y utiliza sus recursos de forma eficiente y eficaz y eso desgraciadamente de forma normal gaussiana no es cierto para ello está claro que las organizaciones públicas necesitan un cambio organizativo para establecer esa innovación pública es decir la innovación pública lleva consigo un cambio organizativo y este cambio organizativo debe estar basado en el liderazgo aquí sin duda apuesto en una dirección pública profesional tanto tal y como ha comentado antes Anchón debe tener una estrategia perfectamente marcada definida comunicada transparente ética consensuada pero antimastodontica que es una expresión que a mí me gusta mucho que habla que habla de evitar esa famosa rémora que tenemos las administraciones públicas sobre nuestra rigidez debe de tener una cooperación entre todos los agentes implicados y debe de poder evaluarse como he comentado antes en este marco del qué y de cómo en este marco nos planteamos estos encuentros de innovación pública y hemos planteado cuatro sesiones cuatro sesiones que están basados en cuatro enfoques distintos estos cuatro enfoques no son excluyentes ¿vale? no y no tienen no son los únicos que puede haber no son exhaustivos ni excluyentes de hecho puede estar perfectamente relacionado porque se puede se puede juntar entre ellos incluso en algunos hablaremos de cosas que pueden también verse en otros pero nosotros lo hemos dividido así lo hemos dividido en cuatro uno primero sobre la innovación pública en la época post-COVID quizás el más general pero fijaos qué cartel tenemos siempre todas las sesiones las comenzaremos con una análisis situacional un encuadre temático que en este caso irá a cargo de Ainara Zubillaga de Ecotec y luego tendremos tres paneles que responden a tres desafíos de innovación pública y tendremos en este caso a Fermín Terezo tendremos a Raúl Oliván que termina hablando de la admisión Raúl Oliván hablando del movimiento HIP y de los laboratorios de gobierno abierto Aragón y tendremos a Lola Pelaez y Benjamín Cogollo Lola Pelaez del hospital universitario Jaén y Benjamín Cogollo del ayuntamiento de Castro Urbial la siguiente sesión está basada en la gestión del dato y la inteligencia artificial evidentemente es uno de los pilares donde debemos basar donde se va a basar esta nueva realidad que estamos viviendo actualmente y no podemos obviarla es imposible obviar lo que se nos está viniendo encima y lo que vemos vemos día a día y aquí le hemos buscado otros tres paneles en un primer panel está basado en lo que sería la perspectiva de la estadística pública mucho se habla del bit data del manejo del dato de la información pero ya teníamos un organismo dentro de de muchas organizaciones que son los institutos de estadística los institutos de estadística tienen mucho que decir en toda en toda esta visión y aquí queremos plasmarlo dentro de ese panel otro segundo pilar que lo hemos comentado antes otro panel que va a estar en otro final que es el de la parte ética donde Nacho Briado nos pondrá el apartado ética de la gobernanza de la inteligencia artificial que precisamente adelantó también ante Rafa una siguiente basada en la España vaciada que en este caso dejo a Álvaro que la presente porque es el que la va a conducir pues esta tercera jornada que tendrá lugar tanto por la mañana como por la tarde del día 5 de octubre es sobre la innovación pública como motor de desarrollo de la España rural y vaciada el España vaciada ha sido uno de los trending topics de la palestra pública de debate en los últimos años con todo el tema de la inclusión del partido terroel existe ha sido un tema que se ha usado mucho en el debate público pero nosotros nos preguntamos realmente si lo único que hemos hecho ha sido poner de relevancia un problema pero rara vez he escuchado hablar de cómo solucionar ese problema y creemos que precisamente esa es la la misión y la vocación que debe de tener la innovación pública dar solución a problemas complejos dar solución a problemas estructurales y dar solución a problemas que son de relevancia y que son de primera necesidad como es el de la el de la España rural y vaciada en un modelo de sociedad en la que las grandes ciudades cada vez concentran más población con una vivienda cada vez más encarecida con problemas de contaminación no tiene sentido seguir concentrando en población tenemos que revertir ese éxodo rural que se ha dado por la falta de oportunidades por la falta de infraestructuras de economía para tratar de hacer una sociedad y una distribución geográfica mucho más homogénea en ese sentido contaremos y empezaremos con Jorge Barrero el director general de la fundación Cotec donde hará una ponencia inaugural donde hablará del estado de la innovación pública y de cómo la innovación pública debe de aplicarse a estos temas seguiremos con Jorge López Conde que nos hablará para mí de un tema fundamental que es que él a través de una red neuronal ha conseguido poner cifras y datos a toda la España rural y vaciada a cuántos habitantes perdemos cada año a cuántos habitantes se pierden en cada región cuál es el ritmo de éxodo que hay en cada una de las comarcas y que es fundamental porque creo que todos conocemos el problema pero rara vez conocemos la magnitud real y la gravedad y la urgencia que tenemos o que tiene las administraciones públicas de solventar este problema y creo que va a ser interesante para darnos un poco todos un toque de atención seguimos con cuatro mesas sobre desarrollo sobre cómo la innovación pública debe de hacer desarrollo económico que contaremos con Ana Carolina de la Diputación de Segovia hablando de la estrategia de alimentación sostenible y saludable de la provincia de Segovia y de cómo han usado esa estrategia para buscar sinergias con su marca de garantía de alimentos para fomentar no sólo una mejor salud en la ciudadanía pero sobre todo un consumo de proximidad de los propios ciudadanos de Segovia de la propia hostelería que los ciudadanos consuman los productos que se producen en su propia provincia y fomenten la economía próxima a su región luego contaremos con con Elvira Martín de la Fundación Albelal de Almería que es una asociación de ciudadanos y de agricultores que lo que buscan es un desarrollo medioambiental hacer una agricultura de valor añadido y que además reconstruya un medioambiente que está muy castigado por la desertización como es el de Almería Granada y Murcia seguimos con el desarrollo tecnológico fundamental y transversal con Antonio Villescusa de la Diputación de Albacete y con su proyecto de SEDIPUALBA un proyecto de software de gestión para las administraciones públicas que ya está en más de 100 administraciones de 9 provincias diferentes un ejemplo de cómo la innovación debe de ser colaborativa y debe de ser solidaria y terminaremos con Resurrección Hernández de la Diputación de Málaga hablando del proyecto del pueblo acogedor de cómo la lucha contra la despoblación no sólo se debe hacer basada en datos basada en términos económicos ambientales o tecnológicas sino también en cuestiones culturales emocionales tenemos que revertir el relato de que la gente tiene que irse a la ciudad para progresar no los pueblos son lugares igualmente válidos y lugares donde se pueda hacer una vida lugares muy interesantes fuentes de cultura y de tradición y es importante también hacer un relato que atraiga a la gente a revertir ese proceso y luego terminamos con un papel que será la mesa el papel de las diputaciones en los que representantes políticos de todas las diputaciones que participan en esta mesa hablarán de cuál es el estado de la España rural y vaciada de qué están haciendo sus administraciones y sobre todo de cuál es el horizonte a futuro a trabajar y de cuál va a ser el papel de la Unión Europea y de todos estos fondos en la lucha contra el abandono de buena parte de nuestra geografía Gracias Álvaro una mesa que seguro promete y no me la pierdo por nada del mundo para finalizar el día 7 de octubre jueves tendremos la última sesión sobre la innovación disruptiva generadora de soluciones en los retos de la época COVID en esta sesión sobre innovación disruptiva vamos a hablar de una ruptura sobre la forma de trabajar que teníamos anteriormente y además una sesión que una vez que estamos montando conforme la montamos cada vez teníamos más ganas de escucharla porque vamos a hablar de tres líneas una línea sobre creatividad otra línea de ilusionismo y otra línea de gamificación es decir vamos a hacer un encuadre de la creatividad como posible solución innovadora que evidentemente es necesaria a través de Joaquín Grande y Eduardo Padial vamos a hablar de ilusionismo ilusionismo aplicado a la como técnica aplicable a la innovación pública que puede aportarnos este ilusionismo como herramienta concretar algunos como llamarlos juegos pero siempre relacionado con la consecución de los objetivos que nos proponemos dentro de las organizaciones y por último la gamificación que es una forma distinta una forma lúdica y amena de innovar que todos sabemos que cuando estamos disfrutando cuando 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 todo lo hacemos de con 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 esas ganas de de disfrutar pues todo siempre se hace con se hace mejor estas son las aquí estará Eduardo Padial y José María de la Torre con con ilusionismo estas serían las cuatro las cuatro sesiones la innovación pública post-COVID el día 28 martes de la semana que viene a la once y media inteligencia artificial y bisdata el 30 de septiembre jueves a la once y media y la semana siguiente de nuevo martes y jueves la España vaciada a la misma hora e innovación disruptiva también a la a la once y media el jueves de la siguiente de la siguiente semana creo que es es un es un marco donde podemos todos aprender donde podemos compartir porque además están estas sesiones están totalmente pensadas para que podamos interactuar las personas expertas que están invitadas con los participantes y los protagonistas que en verdad sois todos vosotros y todas vosotras que vais a estar acompañándonos durante durante este este espacio estos encuentros que la verdad que hemos que hemos creado con un con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y con mucho 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 cariño con nada Álvaro bueno pues muchísimas gracias Nono como siempre agradecer a volver a agradecerle a Rafa y a Anshon su su ponencia también a Iberus por haber patrocinado este primer encuentro y a la Fundación Cotec por ayudarnos y por colaborar en que este pequeño proyecto de cuatro jornadas sobre temas tan concretos pero también tan transversal y tan urgente pueda ser posible y se haya podido finalmente llevar a cabo y animaros a todos a que nos sigáis en redes sociales que estéis atentos que si tenéis ideas que si tenéis iniciativas por favor nos las comuniquéis como decimos antes estamos abiertos queremos que la innovación debe de tratar de incorporar a todas las voces y vuestra voz seguro que es válida y seguro que tenéis experiencias que merecen la pena contar y que son interesantes para otros innovadores públicos así que os animamos a seguirnos en redes sociales y a colaborar y a seguir generando innovación al final es el único camino que nos queda para solucionar todos los problemas que se vienen en esta década o innovamos o tendremos difícil poder garantizar nuestro papel a futuro y ahora le cedo la palabra a Miguel de Vaz para que concluya la sesión Muchísimas gracias Álvaro la verdad es que es un placer contar con este panel de ponentes los que nos han acompañado hoy Antón Rafa Nono y con los que vamos a contar que no hemos nombrado a todos pero realmente esto es posible porque estáis ahí porque hay mucha gente queriendo aportar y eso hace posible que desde el instituto desde el club de innovación desde las iniciativas que hacemos pues esto pueda esto pueda funcionar os animamos a a seguir las jornadas que si podéis estéis presentes online en su desarrollo incluso participéis y si no que sabéis que las vais a poder ver a posteriori que las vamos a ofrecer a través del a través de la web del ICIP y que vamos a a promover que esto llegue a toda la gente que se pueda y nada os animamos a seguir esas cuatro sesiones recordar que una de ellas va a ser también por la mañana y se estirará también por la tarde porque los contenidos al final hemos ido ampliando y no hemos querido dejar a nadie a nadie fuera en todo esto especialmente la de la España rural y vaciada menudo problema tenemos vamos a tratar de poner nuestro canalito también y nada somos como dice Álvaro lo que vosotros queréis que seamos así que que contamos con vuestro apoyo y aprovecho ya para hacer publicidad y recordaros que en noviembre 25 y 26 jueves viernes tendremos nuestro congreso CENIS en su 11 decimoprimera edición que será presencial y esperamos que muy presencial y ya tenemos muchos inscritos al final como siempre tendremos que cortar las inscripciones no lo dejéis para más adelante irnos apuntando y planificando el que no esté en Madrid su viaje a Madrid que es un sitio estupendo para reencontrarnos como tenemos previsto así que nada Nono Rafael Lanchón Álvaro muchísimas muchísimas gracias y vamos todos para conseguir una administración más innovadora más transparente con un buen y buen gobierno y que sigamos cambiando y transformando adelante pues muchísimas gracias a todos próxima sesión el próximo día 28 de septiembre la semana que viene hasta pronto a todos gracias un abrazo un abrazo un abrazo a todos